En entrevista con el doctor Mateo Noblecilla, alcalde de nuestro cantón, nos comentó que el apoyo de la municipalidad hacia el cantón Progreso ha sido muy satisfactoria, ya que esta altiva parroquia está progresando a diario. Un trabajo coordinado con la municipalidad en obras que tienen que ver sobre todo en el apoyo al saneamiento ambiental, la salubridad. Estamos trabajando en el proyecto del sistema de cantarillado para el centro del Progreso y también algunos sitios. Tenemos también ya listo el proyecto de Rosa de Oro, que ya tiene ahora la viabilidad técnica que necesitábamos parte del MIDUBI y se lo ha presentado al Banco del Estado para buscar el financiamiento a través del proyecto PIRSA. En el tema educativo, pues el apoyo a las instituciones de la parroquia, aquí mismo estamos ya a punto de entregarles una batería muy bonita, moderna para los niños de la Escuela Luis Poveda. Los niños y las niñas para que tengan una batería diferenciada que antes no la tenían y pues bueno, tuvimos la oportunidad de meses atrás de entregarles un moderno subcentro de salud que denota la preocupación que tenemos de atender las condiciones básicas de esta población, que realmente el Progreso es uno de los sitios que más aporta al erario del cantón y de la patria a través de su inmensa producción en el tema de cacao y de frutas. Así también se refirió sobre la reunión que se realizará en Nangarixa, en la provincia de Zamora, Chinchipe, como presidente de la Asociación Binacional de Municipalidades del Sur del Ecuador, en la que se discutirán varios temas de interés para estas municipalidades. Esta es una asociación que lleva vigente desde el 98, que se firmó la paz entre Ecuador y Perú y los gobiernos locales, que somos los gobiernos de cercanía, que recogemos todas las impresiones y necesidades de nuestros pueblos. Siempre hacemos una evaluación de lo que los gobiernos centrales y los gobiernos amigos están aportando a los municipios de frontera para alcanzar su desarrollo. Hay que decir que en los tiempos de guerra, lamentablemente, pues por estos enfrentamientos que teníamos, nadie invertía en los pueblos de la frontera. Entonces, hay un desequilibrio, hay un desaceleramiento en el desarrollo de los pueblos y ahora es necesario impulsarlos con mucha más fuerza que en el resto del país para que los municipios que están en la frontera, tanto de Ecuador como de Perú, lleguen a alcanzar el desarrollo como tienen los municipios que están en el centro y el norte del país. En este caso, nos vamos a reunir más de 220 alcaldías ecuatorianas y peruanas en Nangarixa, en Zamora, Chinchipe, para analizar los avances en vialidad e integración fronteriza de turismo, de salud, de educación y nuevos compromisos que tenemos en el tema de saneamiento ambiental. Hay que decir que el límite que nos divide, en muchos de los casos, son ríos entre Ecuador y Perú y a veces estos ríos tienen problemas de contaminación ambiental que corresponde a los dos países arreglarlos en común. Y además, nos amplía sobre la sesión de consejo que se realizó en la planta de captación de agua potable, sitio Aguillo, en días anteriores. Estuvo el equipo técnico de Movicor, que es la empresa que está llevando adelante la elaboración del proyecto. Y pudieron demostrar que definitivamente todo lo que se había dicho era totalmente falso. Una cantidad de cosas que lo que tratan es de escandalizar, tratando... Yo creo que en este año electoral lo que quieren hacer muchos es ganar popularidad electorera, pero el pueblo ya está cansado de aquello, los tiene totalmente identificados. Y al final de nuestro periodo lo que nos va a hacer es calificarnos quiénes construimos y quiénes hicieron todo lo posible para evitar que las cosas se hagan. Y eso yo creo que la ciudadanía cada vez lo va tomando ya dentro de la conciencia de ver cómo un grupo de concejales se oponen a todo, absolutamente a todo, sin dar ninguna opción de progreso. Yo estoy de acuerdo que se discuta en el seno del consejo. En democracia es bueno discutir, aportar con ideas constructivas, pero el objetivo tiene que ser el mismo, porque tiene que ser el adelanto de la ciudad y las obras básicas, como en este caso estamos hablando del agua potable, que en mi condición de médico tiene que ser de óptima calidad y en suficiente cantidad para que le llegue a todos los rincones del Cantón. Y por eso es que hemos hecho el esfuerzo de todos los ciudadanos del Cantón Pasaje de financiar una obra que tiene que, como resultado, darnos esta posibilidad de tener líquido vital en nuestras casas.